Hola amigos de qué tal, soy Cristi Hernández. Terminaste tu tratamiento de ortodoncia, ya sea con alineadores o brackets, y tus dientes nuevamente se enchuecaron, ¿qué fue lo que sucedió? Nuestro trabajo como ortodoncistas es verificar algunas variables como el paralelismo entre tus raíces, que tus dientes se embonen de una manera correcta, que haya guías tanto laterales como anteriores, dejar un tiempo de estabilidad para que tu hueso vuelva a tener la densidad correcta, entre otras. Sin embargo, tu paciente también cumple un papel muy importante en la estabilidad de tu tratamiento. ¿A qué me refiero? A la retención. Una vez que concluimos un tratamiento, es muy importante que utilices tu retención, ya sea removible o fija. Te explico, la retención removible son las guardas transparentes. Y la retención fija son algunos alambres especializados que nosotros cementamos en la parte de atrás de tus dientes para que estos no se muevan. ¿Qué pasa? Nosotros somos seres dinámicos, vamos a ir sufriendo modificaciones conforme van pasando los años. Nosotros alcanzamos nuestro máximo pico de crecimiento y después, cuando alcanzamos edades más avanzadas, por cuestiones de músculos, huesos, hormonas y una regeneración celular menor, vamos perdiendo tamaño. Eso pasa también en los huesos de nuestra cara. ¿Por qué te comento esto? Si los huesos de nuestra cara van perdiendo dimensión y no tenemos una retención correcta, eventualmente los dientes se van a volver a apiñar o a enchuecar. Es por esto que una retención es clave para todos los pacientes. La literatura reporta que la retención es permanente y de por vida para poder asegurar un tratamiento, una mordida funcional y estética a largo plazo. Gracias.